¿Te gustaría fortalecer las competencias en torno a la atención, cuidado, formación e intervención de la niñez entre 0 y 6 años de edad? La especialización en educación e intervención para la primera infancia de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos construye una sociedad capaz de responsabilizarse socialmente y entender las necesidades de los primeros 6 años de vida de una persona. Atención Granada, municipio del departamento del Meta. ¡Tenemos una buena noticia para ti! El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la resolución 0089-63 del 27 de agosto de 2019, aprobó la ampliación del lugar de cobertura del Programa de Especialización en Educación e Intervención para la Primera Infancia. Las personas profesionales de Granada y sus alrededores ahora podrán estudiar este posgrado. Recibe más información en el Centro de Asistencia Tutorial de la JDC, ubicado en la calle 14º, número 1288. Barrio Centro. O llama al teléfono móvil 320-256-4944, 320-256-4944.